Para nadie es un secreto, para nadie es un secreto que hace pocas semanas Servando y Florentino vivieron momentos muy tristes y que quizás dejarán heridas imborrables en su corazón. Pero ellos vinieron a cumplir este compromiso con Bolívar. Pero como pedido muy especial, por favor, como pedido muy especial, nos hicieron una petición y era que dedicáramos un minuto de silencio y de recogimiento por el alma de esas personas. De cinco personitas, cinco personitas que lo único que quisieron fue vernos, fue sentirnos, fue escuchar nuestras canciones. Y por favor, gracias a Benevisión, gracias a Daniel, que por favor nos permitieron un minuto de silencio, por favor, para esas cinco personitas, cinco personitas a las cuales vamos a querer por siempre y la vamos a llevar en nuestra mente grabada para toda la vida, por favor. Gracias a todos. Gracias por ver el video. En este momento se ha cumplido el minuto. Estamos escuchando desde el cielo, se le dedicamos con mucho amor a esas cinco personas que de verdad valieron mucho para nosotros y ahora en adelante, igual que ustedes, los queremos demasiado y les queremos dedicar a este tema. Muchas gracias. Este es el homenaje de Servando y Florentino y de Super Sábado Sensacional para Perú. Ahora, un afán enamorado.